Así es, estamos en un proceso de construcción de 50 viviendas del sistema INVICO, como siempre nuestra empresa está hace unos cuantos años, más de una década ya acá en Esquina, y este sistema constructivo siempre es el sistema tradicional, nada más que cambió un poquito el modelo de vivienda, no son exactamente iguales a las anteriores, pero son las clásicas viviendas INVICO de dos dormitorios. ¿En qué zona se están construyendo? Se están construyendo frente al barrio Bicentenario, va a estar integrando prácticamente el barrio Bicentenario, porque es sobre la calle Prolongación Primera Junta, Quinta 132 exactamente, y es un terreno muy apto para vivienda, inclusive la cota de construcción, o sea, el nivel, la altura a la que se está construyendo es más alta que los terrenos anteriores, así que tienen mucho menos riesgo de inundabilidad, inclusive con lluvias copiosas. Esto es muy bueno, ingeniero, teniendo en cuenta la gran demanda habitacional que hay, es de suma importancia estas 50 viviendas nuevas que se están construyendo. Sí, así es Sergio, seguramente no se van a satisfacer todas las demandas de viviendas, pero por supuesto hay muchas expectativas, muchas necesidades, y esperemos que a fin de año se concrete ya la terminación de las viviendas y la inmediata entrega. Si el clima lo acompaña este ingeniero, ¿hay un plazo estimulativo de finalización de obras? Sí, como te decía, en buenas condiciones de trabajo, si no hay inconvenientes, estaríamos sobre fin de año con las viviendas terminadas. Seguramente si hay alguna ampliación de obras respecto a infraestructura de calles, cordón, cuneta, que no está incluido ahora, se van a hacer posteriormente, pero las viviendas en sí tenemos el objetivo de terminarla en ese plazo. No sé si viste ya el barrio, están las paredes hasta arriba, se están haciendo instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, se está revocando, hay techos colocados, así que el proceso va bien encaminado a la secuencia de trabajo, está en orden, digamos. Además, este ingeniero también crea una fuente laboral en el medio también para los obreros de la construcción. Sí, en realidad nuestra empresa trata de no cortar la continuidad de las obras acá en la ciudad de Esquina. No sé si recordás que a pesar de que siempre estamos haciendo viviendas, tenemos otras obras públicas que se hicieron, como ser la escuela nocturna, la nueva escuela de seis aulas que se inauguró hace poco, y eso justamente es para satisfacer las necesidades laborales de la gente. Siempre, vos sabés que la construcción es un rubro muy complicado, tiene su inicio, tiene su fin, tiene sus términos, pero en lo posible siempre estamos teniendo una buena plantilla de gente, un buen grupo de gente siempre trabajando. ¿Aproximadamente con cuántos operarios se manejó? Ahora aproximadamente estamos con 60 operarios, entre sereno, maquinista y albañiles, capacitados, ayudantes, etcétera, 60 aproximadamente. Muy bien, ingeniero, ¿algo más que nos quiera agregar? No, agradecido siempre por el contacto con ustedes y poder comunicarle a nuestra población el estado de nuestro trabajo. Y bueno, gracias por todo.